La fuerte lluvia que afectó la costa sur del país provocó severas inundaciones y múltiples estragos en Retaluleu. Bueno y derivado a las fuertes lluvias que azotaron gran parte del departamento de Retaluleu por un lapso de una hora, se han registrado ya algunos inconvenientes. Se reporta la evacuación de personas que laboran en el centro de salud, esto en el municipio de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu, así también como a estudiantes de un instituto básico situado en las cercanías de este centro de salud. Esto se debe pues a la fuerte lluvia y al desborde del río El Niño, el cual pues pasa por ese sector. En tanto también se reporta el desborde de un río en la carretera que comunica de San Martín Zapotitlán hacia el municipio de San Andrés Villaseca. Ahí pues también por la fuerte lluvia el río se ha desbordado sobre la carretera y esto pues ha dificultado el tráfico en ese sector. Algunos vehículos se han visto afectados a raíz de la acumulación de agua en esa ruta. Mientras tanto pues también se reportan algunas viviendas inundadas en el área de Retaluleu, ya que pues también la fuerte lluvia provocó a que un riachuelo se desbordara y anegara algunas viviendas. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red realizan monitoreos para poder verificar dónde se dieron otras emergencias a causa de la lluvia. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Por cierto, el boletín meteorológico advierte de más precipitaciones para el fin de semana, tómelo en cuenta. Pero ante esta precipitación de la costa sur hay un comunicado interesante de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Retaluleu que a través de este comunicado y pues por el Ministerio de Salud Pública hace saber que como consecuencia de las inundaciones en el Centro de Salud de Santa Cruz, Muluá, se resultó con daños y pérdidas de suministros médicos. El personal salubrista fue llevado a sitios seguros luego de seguir los procesos de evacuación en el sector. Ya se hicieron las labores para rescatar medicamentos e insumos. Sin embargo, estos fueron arrastrados por la correntada, al igual que el equipo inmobiliario. Se siguen pues las recomendaciones de los cuerpos de socorro, por lo que cuando sea seguro y los niveles de agua hayan descendido se procederá a la evaluación de los daños. Es lo que informa el Ministerio de Salud Pública, así que tómelo en cuenta. El Centro de Salud de Santa Cruz, Muluá, estará pues prácticamente inactivo hasta que los protocolos les permitan regresar. Lo desafortunado es la pérdida del insumo médico y desafortunadamente pues la atención posterior será difícil, pero se espera poder restablecerlo en breve. Y usted toma en cuenta pues el pronóstico de lluvia también para el fin de semana debido a la sonda.